Seguramente conoces los 10 mandamientos de la Biblia, esos que generalmente consideramos como buenos consejos. No mates, no robes, honra a tus padres, así sigue la lista. Y esos son solo los primeros 10. En realidad hay un total de 613 mandamientos, todos entregados al antiguo pueblo de Israel y se encuentran en los primeros 5 libros de la Biblia, que en hebreo se llama la Torah. La palabra Torah es usualmente traducida al español como la ley, porque contiene todas estas leyes. Y al leerlas te preguntas, ¿se supone que yo cumpla con alguna de ellas, con todas ellas? ¿Cuál es el propósito de la ley? Bueno, esa traducción es un poco confusa, porque aunque la Torah tiene leyes en ella, el libro como tal es fundamentalmente la historia acerca de cómo Dios está creando una nueva clase de personas que son completamente capaces de amar a Dios y a los demás. Y cuando Jesús enseñó sobre la Torah, Él dijo que Él estaba dando cumplimiento a esa historia. Cuéntame la historia y cómo es cumplida. La historia comienza con Dios creando a la humanidad, que se revela. Y Dios escoge a Abraham para bendecir a todas las naciones a través de su familia. Ellos terminan siendo esclavos en Egipto y Dios los rescata. Después, en el monte Sinaí, Dios hace un pacto con Israel como un acuerdo. Y todas las leyes que Moisés le da a Israel son los términos de ese acuerdo. Son como una constitución. Algunas de las leyes son sobre los rituales y las costumbres que separan a Israel del resto de las naciones. Otras son sobre la justicia social o la moralidad. Y al seguirlas, Israel le mostraría a las otras naciones cómo es Dios. Así que el resto de la Torah es la lista completa de las leyes que Moisés dio a Israel. Bueno, no. El resto de la Torah solo continúa la historia. Y los 613 mandamientos solo son una selección de esa constitución original. Y aún esos se repartieron en puntos estratégicos dentro de la historia. Pon atención, porque verás un patrón muy claro. Moisés le da las primeras leyes a Israel. No adores otros dioses, no hagas ídolos. Y justo después de eso, hay una historia de cómo Israel rompió precisamente esos mandamientos. Ellos adoraron el becerro de oro. Por lo que Moisés da más leyes. Y luego encuentras más historias de rebelión. Luego más leyes. Y de nuevo rebelión. Luego más leyes. Más rebelión. Y empiezas a entender el punto. Claro, no importa cuántas leyes haya. Ellos simplemente seguirán rebelándose. Así que en la conclusión de la historia de la Torah, Moisés da un discurso final a Israel mientras se preparan para llegar a su nuevo hogar. Y les dice, Chicos, ya sé que no van a seguir todas las leyes de Dios. Me han demostrado que son incapaces. Moisés dice que el problema es que sus corazones son duros y que van a necesitar corazones transformados si algún día van a seguir realmente la ley de Dios. Y tenía razón. La historia sigue para contar el completo fracaso de Israel. Entran a la tierra y rompen todas las leyes. Así es. La siguiente sección de los libros de la tradición judía son los 15 libros de los profetas. Ellos reflexionan sobre la historia. Por ejemplo, Ezequiel dijo que si Israel iba algún día a obedecer la ley, el Espíritu de Dios tendría que transformar sus duros corazones en corazones blandos. Y Jeremías dijo que en ese momento, la obediencia a los mandamientos de Dios no se sentiría como una obligación, sino que estaría escrito en lo profundo de sus corazones. Isaías prometió un futuro líder, el Mesías de Israel, que guiaría a todo el pueblo en obediencia a la ley. En la tradición judía, todos estos libros se llaman los profetas. Incluso los libros históricos, porque están continuando la historia contada desde la perspectiva de los profetas. Está bien. Entonces, tenemos la ley y los profetas. Y ellos están contando una historia conectada sobre el deseo de Dios de bendecir al mundo entero a través de un pueblo, Israel, quien resulta que necesita un nuevo corazón. Sí, y Jesús se vio a sí mismo continuando la historia. Él estaba de acuerdo con la ley y los profetas cuando Él enseñó que del corazón humano salen las partes más terribles de la naturaleza humana. Es como si la configuración por defecto de nuestros corazones es opuesta a la ley de Dios. Pero Jesús también dijo que Él vino a resolver ese problema y en sus palabras, a cumplir la ley. ¿Qué quiere decir con cumplir la ley? Bien, primero, Él dijo que la demanda de todas las leyes en la Torá podían ser cumplidas por lo que Él llamó el gran mandamiento, que amemos a Dios y al prójimo. Eso parece muy fácil. Digo, todos queremos amar. Pero Jesús nos mostró que amar es mucho más demandante de lo que pensamos. Él cita la ley, no matarás, y dice que no matar a alguien es algo amoroso. Pero luego también dice que cuando tratas a alguien de manera irrespetuosa o tienes resentimiento en contra de ellos, también estás violando la ley moral de Dios porque no los estás tratando con amor. Así que Jesús dijo que el amor verdadero debe extenderse hasta nuestros propios enemigos. Por lo que, aunque un mandamiento parece muy simple, Jesús nos mostró que nuestros corazones no están equipados para cumplir ni siquiera este mandamiento básico de Dios, de amar a los demás. Eso es un poco deprimente. Pero donde Israel falló, Jesús llevó la historia a su cumplimiento. Como el Mesías de Israel, Él amó completamente a Dios y a los demás y le mostró a todas las naciones cómo es Dios en realidad. Él hizo esto a través de sus actos de compasión y misericordia. Y después, amando a sus enemigos hasta la muerte. Y después de su resurrección, Él le dijo a sus seguidores que Él enviaría al Espíritu de Dios para transformar sus corazones, para que ellos pudieran seguirle y cumplir el propósito de la ley, amar a Dios y amar al prójimo. Así que esto cumple la historia de la ley y los profetas. O en las palabras del apóstol Pablo, el que ama a su prójimo ha cumplido la ley.